Mira que bien se nos da Eso de estar juntos los dos Si ya sabes cual es la respuesta Es todo planar futuro Siempre acompañándonos Si a lo que voy Me queda bien aceptar Como en un tango de Gardel Si perfecto De la buena y el malo Al final siempre quedan bien A la distancia de ti Veo más con lo que yo Que vienes sola a la guerra En contra de un gran batallón Pero no juego por ti Solo de una sola vez Entre emoción me impresiona Y estoy segura que esta vez Lo haré por ti Lo siento porque tú me levas Como un jambio Cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada Veré en el mismo cielo Cuando te abrazo Siento que disparas En medio de mi alma Estar después de tu amor Y desde ahora podré Barrera en este corazón Un error convertido en hacer De todos aquellos sucesos Que me pusieron debajo Lo haré por ti Lo haré por ti Lo haré por ti Lo haré por ti Porque es tu mirada Cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Estar después de tu amor Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Veré en el mismo cielo Cuando te besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo siento porque tú me venas como el hogar y el sol Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo porque tú me venas como el hogar y el sol Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo siento porque tú me venas como el hogar y el sol Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo porque tú me venas como el hogar y el sol Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma